Hola amigos de Voces que nos acercan, ¿cómo están ustedes? Soy Lía y hoy les traigo un libro de María Sara Ruiz. El libro del faro. María Sara Ruiz vive en Cachi, provincia de Salta, poeta y narradora, profesora de lengua y literatura, coordina talleres de lectura y escritura vivencial. Ha escrito varios libros y recibido algunos reconocimientos. Es miembro de lectura arte e integrante de la Fundación Grupo El Abra. La acompaña en este libro, a través de las ilustraciones, Mariano Cornejo, egresado de la Escuela Nacional de Bellas Artes, Prilidiano Pueyrredón y licenciado en Artes Plásticas por la Universidad Complutense de Madrid. Recibió numerosos premios en Artes Plásticas y sus obras se encuentran en importantes colecciones y museos argentinos y extranjeros. Este libro trata la historia de un par de fareros que, como ustedes saben, se dedican a la vigilancia, mantenimiento y cuidado de la zona del faro y del faro mismo. El cuento se llama Biblioteca. Triste y esperanzada era la historia de los que habían perdido sus historias. Solían recordarlos cuando, en Baja Mar, el oleaje se iba alejando de la isla y la playa se estiraba lisa, plácida, llena de brillos. Cuando se sentaban a contarse sus infancias, cuando caminaban en silencio, alzando la suavidad lustrosa de las caracolas. Pero sobre todo sentían su presencia en la biblioteca del faro. Ese tesoro tenía el sabor agridulce de lo que había sido perdido y recuperado. Fue antes del primer invierno en la isla, cuando al disponerse a preparar el galpón para Felicia, entre muchas cosas ya inservibles, Artemio encontró varios atados de libros sin protección alguna. Estaban abandonados a su suerte entre rumbres y humedades. El farero los acarició, quitó el manto de arena y polvo que los cubría, llamó a Inés y entre los dos los llevaron a la sala. Cortaron unas cuerdas pinchudas que los apretujaban y los dejaron adormecerse junto al sillón grande, llenarse del aroma de tartas y budines, respirar el aire celeste que arremolinaba las cortinas. Terminaron de acondicionar la casa, acostumbraron sus corazones a las rutinas del faro, recorriendo la isla palmo a palmo. Cuando arreciaron los fríos, sus manos y sus ojos entraron en los libros. Los fueron tomando de uno en uno, abriendo sus misterios con ternura. Esperaban encontrarse con hojas desgastadas, pero no. Algunas brillaban suavemente amarillas, otras olían a tinta fresca, como si una mano amiga las hubiera vuelto al instante de su nacimiento de papel y palabras. En las tardes, el viento amainaba entre sus páginas. Las noches de niebla se hicieron claras. Los fareros recorrieron títulos como puertas, historias de mundos perdidos, poemas en los que la vida latía en semillas o en borrasca. La casa del faro era pequeña, lo que no entraba entre las paredes anidaba en ellas. Alto esperaban, vacíos, los estantes de los libros. Subieron con trapos y plumeros, pero estaban limpísimos, con olor a madera nueva. Entonces, como quien acompaña a un amigo hasta su casa, Inés y Artemio regresaron, uno a uno, los libros a la biblioteca. Parecía que ocupaban todo ese espacio murmurador y silencioso, pero sin embargo, guardaban el lugar exacto para cobijar entre ellos sus propios libros queridos, que habían viajado en sus baúles entre cosas entrañables. Después, fueron arropándose allí, los que año tras año llegaban a la isla. Todos encontraban casa en los estantes y arraigaban sus latidos como una multitud de raíces hermanas. Triste y esperanzada era la historia de los que habían perdido sus historias. Triste de olvido, esperanzada de transparencia. Y era esa transparencia lo que unía su recuerdo a la biblioteca. Ese alestiar invisible que los fareros buscaban entre las letras. Esa resonancia de páginas al trasluz. Ese silencio escurriéndose entre palabra y palabra. Cada libro era infinitos libros, que cada uno percibía según el aroma de sus ojos, la claridad de sus olvidos, las miguitas de sus certezas, la inmensidad de sus sueños. También, el verdadero tesoro de la biblioteca era transparente. Sus estantes solo guardaban espejos y ventanas. Y llegamos al final con una ilustración de Mariano Cornejo que muestra la biblioteca y la ventana abierta y el recuerdo que queda y no se va de este maravilloso libro. Gracias por escuchar.